¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos en este video. En el video de hoy estaré intentando a que me baneen de todas las casas en Roblox. Y ustedes se preguntarán, ¿Cómo es que me van a banear? Pues una manera fácil de que te baneen es robando las cajas fuertes. Dicho todo esto, comencemos con este épico video. ¡Hola Gamers! Lo primero que vamos a hacer es buscar a la primera víctima, que será esta de aquí, o este, quien sabe que sea, pero va a ser esta la víctima. Así que vamos a agarrar la bolsa y la bomba. Hemos pasado, hemos pasado gente, hemos pasado, hemos pasado a su casa. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la bomba, la caja fuerte, que yo diga, aquí está, pero la tiene abierta. Así que no podemos robar nada, porque nos regaló su dinero. Bueno Gamers, en esta casa la misión falló porque la dueña no está y aparte tenía su caja abierta. Así que vamos a buscar a la segunda víctima, que será este de aquí enfrente. Vamos a entrar a su casa como si nada. Era baneame. ¿Cómo me baneó? Baneame de tu casa. Disculpa, ¿es? Era baneame. Y sí, lo hemos logrado Gamers. Nos ha baneado de su casa. Ahora vamos a buscar la tercera víctima. Ahora Gamers, miren, aquí tenemos a la tercera víctima. Vamos a robarle. Nos soltamos. Nos subimos. Desflotamos la caja. Nos agarramos el dinero y nos vamos. Nos va a banear. Mira, aquí estoy. Baneame. Vamos a burlarnos. Y sí, lo hemos logrado. Nos han baneado Gamers. Ahora faltan otras casas. Vamos a buscar a la cuarta víctima. Gamers, aquí tenemos a la cuarta víctima. Pues, esta víctima, no sé si esté en su casa o no, pero vamos a entrar. Nunca había entrado a esta casa. Vamos a ver si está aquí el dueño o la dueña de la casa. Y nos va a costar mucho encontrar la caja fuerte, ya que como es una casa grande y las casas grandes siempre tienen ocultadas sus cajas. Así que sí, nos va a costar mucho encontrar su caja. Bueno, si es por suerte, quizás no nos tardemos mucho en encontrar la caja. Gamers, no sé dónde está el dueño, pero no buscamos la caja y mucho menos al dueño. ¿Pero qué es este el dueño? A ver. Vamos a checar su perfil a ver si es este el dueño. Ah, no es. Siguiente, pensaba que sí era. Vamos a buscar a la quinta víctima, ya que de esta casa nunca buscamos al dueño ni tampoco buscamos la caja fuerte. Vamos a volver a esta casa a ver si está la persona aquí. Y no está, no está, no está. Vamos a buscar a la quinta víctima. Ojito con lo que tenemos aquí, Gamers. ¡Es hermosa! Una casa premium. Más fácil de que nos banen. Bueno, depende. Depende cómo sea la persona, pero no lo encuentro. Ahí está aquí, creo que es este. Vamos a ponerle ban. No sé lo que dijo porque no sé inglés, ¿ves? Gracias. Ahora hay que hacer que nos banee. Banéame, banéame. Y sí, lo hemos logrado, aunque le escribí mal, porque le puse que de masa mi teclado. Vamos a buscar otra casita. Recuerden de esta casa ya llegó la dueña. Así que vamos a entrar. Y miren, ojalá nos banee. Hay que hacer que nos banee. Y sí, nos ha baneado. Nos ha baneado, gente. Nos ha baneado. Nos ha baneado. ¿Quieres tener estos labios de mamadora luxury? Yo tengo la solución. Vuelve a nacer, zorra. ¡Vuelve a nacer, zorra! Ahora hay que buscar otra víctima. Bien, aquí tenemos a la sexta víctima. Ojalá esta sí nos banee. A ver, entramos por aquí y vamos a achicar su caja. Vamos a achicar su caja fuerte. Y aquí la tenemos. Hay que hacerla explotar. Nos robamos el dinero y ahora nos marchamos. O bueno, esperamos a que vengan las dueñas. Si es que viene. Ojalá y si venga, porque ya se está tardando mucho. Postata, nunca llegó. O bueno, es ella. Ah, no es. Gamers, aquí tenemos a la séptima víctima. Que sería este o esta de aquí. Ah, es. No sé qué sea. Pero es una víctima. Que nos banee, que nos banee, que nos banee, que nos banee. Dale. Abrimos. Que nos banee. Hay que hacer que nos banee. Vamos a brincar en su cama. Vamos a brincar. Brinca, brinca, brinca. Mira, tengo tu dinero. Baneame, baneame. Baneame. Y si, nos ha vencido. Nos ha baneado, gente. Hay que buscar otra casa. Hay que buscar otra casa. Miren, miren cómo se ve esto, gamers. Epico. Baneado de la mayoría de las casas. Que, lo bueno, de todas las casas que sí tienen dueño. Se ve épico gamers. De esa casa nunca busqué su dueño y por eso... No estoy baneado. Creo que es este. Vamos a ver qué hace. Si... Lo que entro. Y se fue. Se fue. Quiero ser baneado de todas las casas gamers. Miren. ¿Qué tenemos por aquí? La casa de Santa Claus. Hay que subir. Hay que robarle. Bajarla nos bane. Pum, pum. Baneame. Baneame, Santa Claus. Baneame. Baneame, mira. Baneame. Te voy a robar todo tu dinero. Baneame. Baneame. Y sí. Nos ha baneado gamers. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando gamers. Lo estamos logrando gamers. El problema es que no voy a hacer... No sé qué hacer... Con estas casas que no tienen dueño. Ya que aquí no nos pueden banear. Porque si no está dueño aquí no se va a banear. Pero miren cómo se ve esto gamers. Épico. Miren cómo se ve. Miren esto de aquí. Épico. Me han baneado de la mayoría de las casas gamers. Qué épico. Y hasta aquí el video de hoy gamers. Si les ha gustado este video. No olviden que me pueden regalar su like y su suscripción. Es totalmente gratis y me ayudarían muchísimo. Y recuerden que si en este video llegamos a mil likes. Estaré haciendo una segunda parte. O estaré cumpliendo un reto que me dejen en los comentarios. Que tenga más likes. Dicho todo esto. Nos vemos en un próximo video. Adiós gamers. Adiós gamers. Adiós gamers. ¡Gracias!